Me aterro la idea de que me envíen al orfanato. Un pasado que no puede cambiar. ¿Te gustaría vivir con nosotros? Un sueño por el que luchar. ¿Que si podemos quedarnos con la chica? Tonterías. Traerse a una niña a casa es de locos. Déjenme quedarme aquí, por favor. Melissa. Estreno próximo sábado y domingo en Nova.